Gracias a los miembros del canal por brindarme todo el apoyo que siempre me han dado. Ustedes son geniales. Hola dudes, yo soy Lane. Anteriormente había hecho videos explicando los primeros 6 capítulos de Don't Hug Me, I'm Scared, pero ha salido nuevo contenido para la televisión, con más presupuesto y un formato de 23 minutos por capítulo. Voy a explicar los 6 nuevos episodios de lo que podríamos considerar la segunda temporada. Antes de empezar, tomemos en cuenta algunas cosas. En los primeros 6 capítulos, el antagonista principal se trataba de Roy, el padre de Yellow Guy, el cual tenía a los personajes atrapados en un programa por medio de una máquina. En estos nuevos episodios la cosa cambia un poco. Roy aparecerá en algún momento, pero ahora es un personaje muy secundario. Los protagonistas están atrapados en un nuevo mundo, sabemos esto porque el calendario tiene el número 20 en vez de 19. Esto significa que no es el mundo de Roy, sino el mundo de alguien más, un nuevo villano, o mejor dicho, una nueva villana. Pero hablaré sobre eso en episodios futuros. Por ahora enfoquémonos en este, que es el séptimo capítulo. Los protagonistas están en una casa y cada día deben hablar sobre algo o hacer algo por una razón desconocida. Ni siquiera ellos saben por qué. Cada episodio de Don't Hug Me, I'm Scared trata un tema en particular. En este se habla sobre los trabajos. El capítulo comienza con los personajes preguntando qué deberían hacer. Su horario dice que no tienen nada planeado. Aquí aparece un maestro, uno de estos personajes que tratan de enseñar cosas con canciones. En esta ocasión es un maletín de trabajo que habla sobre eso, el trabajo. Se critican ciertas ideas sobre el mundo laboral moderno. El maletín dice que tiene millones de cosas que hacer. Esto emociona a Duck Guy pues él quiere ocuparse en algo. Le dan ganas de tener hasta tres trabajos. Red Guy, por otro lado, prefiere no hacer nada. El maletín explica diferentes trabajos de la peor manera posible. Los trabajos de oficina los representa como alguien que escribe muy rápido en la computadora. A los futbolistas los muestra como los tipos que patean muy fuerte un balón. A los jueces como el tipo que golpea con un martillo cuando está enojado. A los doctores como los que ayudan a la gente cuando se sienten mal. Bueno, eso de hecho es muy acertado. Yellow Guy le sigue la corriente y canta que él puede ser aquel que planta un árbol, lo corta y hace una cabaña. Duck Guy continúa diciendo que él puede crear una criptomoneda basada en el respeto. Ojalá así funcionara el mundo real. Red Guy prefiere no hacer nada. Al oír esto, el maletín cree que Red Guy quiere ser como su hermano, Brandon el desempleado. Aparece un pequeño maletín que canta algo que dice, no quieres terminar como yo, soy un fracasado y mi hermano es más exitoso y mejor que yo, a pesar de que soy mayor que él. Estos maletines lo que hacen es tratar de venderle a nuestros protagonistas que trabajar es lo mejor y si no lo hacen no eres nadie en la vida, solo un fracaso. Aunque es verdad que trabajar y ser productivo puede ser algo positivo, este episodio está criticando esa idea tóxica de que la gente debe trabajar para ser alguien. Lo cierto es que la mayoría de las personas trabajan para sobrevivir, pero algunas empresas buscan que el significado del trabajo sea más profundo, una necesidad personal y existencial, algo que te hace sentir una persona más completa. El lado negativo es que las corporaciones se aprovechan de este mensaje para tratar mal a sus empleados y hacerles trabajar como esclavos con la premisa de que deberían estar agradecidos por tener la oportunidad de estar en esa compañía, ya que ser desempleado, según ellos, te hace una peor persona. La canción continúa con otras profesiones como ser militar, el señor de los helados, la persona que corta el cabello, un pescador, un astronauta o un equipo dentro de una fábrica, pero al estar los tres en esta fábrica, el maletín los deja solos ahí. Y aquí empieza lo perturbador. En este sitio los empleados son piezas de metal y herramientas que crean más piezas de metal. Red Guy entra en una oficina donde una impresora lo alaba por hacer cosas como contestar el teléfono o lanzar una hoja de papel. La compañía se llama Peterson's and Sons and Friends Bits and Parts Limits, que en español sería Peterson's e hijos y amigos, pedacitos y piezas limitadas. El nombre en realidad es un trabalenguas muy malo. Cuando menos nos damos cuenta, Red Guy se ha vuelto el jefe del lugar simplemente contestando llamadas sin resolver nada. Yellow Guy, por su parte, participa en las actividades de fabricación, que consisten en tocar pedazos de metal para convertirlos en otras piezas de metal. Dog Guy intenta hacer esto, pero crea una criatura que terminan destruyendo, así que lo mandan con Duncan, el encargado del sitio web. Duncan dice que el portal web está en construcción, aunque es obvio que está haciendo un terrible trabajo, de hecho solo está escribiendo su nombre en una hoja pegada a la pantalla. Llega la hora del almuerzo y notamos que Yellow Guy es parte del equipo de trabajo, incluso le han dado un casco. Repasemos un poco lo que hemos visto. Red Guy es un ejemplo de cómo muchas personas logran alcanzar puestos altos en los trabajos sin hacer prácticamente nada. En algunos sitios, quienes llegan a ser los jefes no son los mejores trabajadores, sino los que caen mejor o conocen a la gente correcta. El siguiente tema que toca el capítulo son las actividades triviales, trabajos repetitivos que cualquiera podría hacer y a pesar de eso, se tratan de romantizar, de venderse como trabajos con una importancia exorbitante, que sí pueden tener su importancia, pero no son tan especiales como te quieren hacer creer. Las empresas buscan que los empleados se sientan especiales, que crean que lo que hacen es importante y significativo, pero esto no es verdad. Muchas compañías funcionan porque todo el mundo hace pequeñas tareas insignificantes que mantienen un sistema bien gestionado y provoca que los objetivos se cumplan. Sin embargo, si uno de esos empleados falla, son tan reemplazables como el de al lado. Es por eso que en muchas fábricas y lugares parecidos, las compañías no temen despedir a un empleado o a grandes números de empleados de acuerdo a lo que más les conviene. Ellos nunca te dirán esto, tratarán de decirte que lo que haces es especial para que des tu mayor esfuerzo. En este capítulo vemos que los personajes hacen chistes tontos que buscan crear el tan repetido, excelente ambiente laboral. Incluso Yellow Guy participa en esto. Duck Guy, sin embargo, apunta que sus chistes son tontos. De aquí viene el siguiente tema, la comunidad. Esos trabajos que tratan de hacer que te sientas en una segunda familia. El clásico discurso de ponerse la camiseta. En la hora del almuerzo, todos toman de la máquina expendedora que les da lasaña y un líquido negro. Una parodia a la mala comida de algunas empresas. La letra de la canción va así. Algunos dicen que ni siquiera es comida real, pero a mí me gusta y creo que a ti también te gustará. La razón de que Duck Guy no sea parte del equipo de trabajo es porque él puede ver a través de todas esas tonterías que cantan los personajes. Por eso a él no lo dejan comer de la máquina expendedora. En vez de eso, debe tomar de la máquina vieja que le da… esta cosa. Más tarde, Duck Guy ve uno de esos videos de entrenamiento que dicen lo que ya expliqué, que el trabajo en equipo es lo que mantiene funcionando el lugar. Todas las pequeñas funciones de la gente dentro de la empresa también exponen cosas que todos en el mundo laboral han asumido, como puede ser el tema accidentes. Y es que trabajar en una fábrica que maneja acero es increíblemente peligroso. Así como trabajar en cualquier sitio que maneje maquinaria grande, en la construcción, en recolección de materiales, agricultura, instalación de líneas eléctricas, ser conductor de básicamente cualquier cosa, y en general trabajar puede ser muy peligroso. Este episodio critica cómo muchas empresas no se preocupan por sus empleados cuando sufren accidentes, tanto como se preocupan por las pérdidas que pueden representar estos accidentes, así como la reputación de la empresa. Volviendo a Duck Guy, este personaje nota todos los insentidos de este lugar. Al visitar a Red Guy en su oficina, se da cuenta que lo han cambiado, lo manipularon para que tome el papel de jefe, siendo alguien que en un principio no quería participar en todo eso. Y lo peor, es que se volvió una persona arbitraria, que solo pierde el tiempo en su escritorio y escribe cosas sin ningún sentido mientras repite que está ocupado. Hace lo que quiere porque es el jefe y se siente con el derecho. Ni siquiera se lava las manos después de usar el baño porque dice que alguien más lo hará por él. ¿Ok? ¿Qué te han hecho? Le pregunta Duck Guy. El cambio de Red Guy se ve incluso en su forma de vestir y el gafete que carga con él, aunque su única tarea sea tomar el teléfono. Esto culmina en que Red Guy despide a Duck Guy y le entrega la típica caja de cartón con sus cosas, aunque este replica que esas ni siquiera son sus cosas. Yellow Guy intenta explicar qué significa tener un empleo para él y por qué lo considera algo significativo, pero no lo podemos escuchar porque otro personaje hace mucho ruido en la parte de afuera. Esto es una crítica a que las empresas no les importa lo que sus trabajadores piensen o sientan sobre sus trabajos. Una computadora observa que Duck Guy no está a gusto y trata de… ayudarlo entre comillas. La animación cambia y entre dibujos psicodélicos lo que nos exponen es básicamente cómo se trata la salud mental de los trabajadores. Al personaje le ofrecen pastillas y no uno, sino dos manuales para lidiar con el estrés. Tristemente el estrés y la presión laboral es un problema muy grande que ha culminado en la muerte. Ustedes saben a qué tipo de muerte me refiero. Muchos trabajadores tienen que tomar medicamentos y llevar terapia para la ansiedad, algunas de las cuales son proporcionadas por la empresa y… vamos a ser honestos, volvemos a lo mismo. A la mayoría de estas corporaciones no les preocupa la salud mental de sus empleados, solo quieren mantenerlos lo suficientemente funcionales y estables como para que puedan volver a sus trabajos, aunque estén al borde de un colapso nervioso. Es triste, es cruel, pero los problemas personales de los empleados a causa de sus trabajos no son más que pequeños contratiempos para las empresas que en vez de eliminar el problema de raíz, buscan soluciones superficiales que permiten mantener la producción. Estas prácticas son fuertemente criticadas cuando a DocGuy le intentan meter en la cabeza la siguiente idea. Intenta imaginar que todos tus pensamientos están en un cubo, y el cubo está en un jardín, pero el jardín no es real, y el cubo está hecho de nada. Ahora imaginemos una librería, y hay muchos, muchos libros, y estos representan un cubo, pero el cubo en realidad eres tú. Aquí DocGuy interrumpe la canción diciendo que él no es un cubo y todo lo que dicen es basura. Esto no es más que un ejemplo de psicología barata sacada de probablemente el test del cubo. Si no lo conoces, el test del cubo es un ejercicio que intenta descubrir la personalidad de la gente al imaginar un cubo en un desierto y responder una serie de preguntas. Bueno, con ese nivel de mediocridad se trata la salud mental de los empleados. DocGuy decide presentar una queja en un sistema que involucra susurrarle tu problema a un perro. Esta criatura es aterradora y honestamente nadie querría susurrarle nada a esa cosa, ni siquiera acercarse. Esto es una crítica a cómo las empresas tienen sistemas que supuestamente escuchan a sus trabajadores, pero que últimamente terminan amenazándolos y se quejan de cualquier cosa. Y esto lamentablemente también ocurre múltiples veces en la actualidad. Tras aquello, volvemos a ver a DocGuy, mojado, como si hubiera sufrido cierta tortura que involucra meter el rostro de alguien dentro de… en fin. Ahora DocGuy es un empleado renovado, tiene su propio casco y uniforme. Al volver al lugar de trabajo, DocGuy participa en aquellos chistes tontos entre trabajadores y ahora puede tomar líquido negro de la máquina expendedora. YellowGuy se va a retirar y el jefe, o sea RedGuy, va a dar un discurso. Aparentemente han pasado 40 años. YellowGuy ha crecido e incluso se casó con alguien del trabajo y tuvieron un hijo. Esto es una crítica a cómo muchas personas entran a una empresa de manera temporal solo para terminar toda su vida ahí. Actualmente esto ocurre menos, pero hace algunos años era la norma. Cuando alguien conseguía un empleo, solía pasar toda su vida trabajando ahí. Las empresas funcionaban, y en muchos casos aún funcionan, de tal forma que uno vive estresado y trabajando todo el tiempo. Pero se siente lo suficientemente cómodo o cómoda como para no irse. Prefieren quedarse en lo seguro porque tienen una familia que mantener, un alquiler. Y es precisamente esto lo que evita que renuncien a pesar de los malos tratos, el estrés y la poca importancia y satisfacción de lo que hacen en su trabajo. Las empresas se benefician de que los trabajadores hagan lo que tengan que hacer y ya. Y si lo pueden hacer toda su vida sin quejarse ni pedir o esperar nada, mejor. DuckGuy se da cuenta de todo esto y de cómo sus amigos cambiaron tanto. Al principio del capítulo iban a pensar en algo divertido que hacer y terminaron… así. Todo culmina en que YellowGuy mete la mano en la trituradora de metal, accionan el botón de accidentes y nos damos cuenta de lo inútiles que son todos cuando realmente ocurre una crisis. DuckGuy abre lo que parece ser el maletín de primeros auxilios, pero resulta ser el maletín que estaba cantando al principio. Y la canción de los empleos continúa como si nada. Nos muestran el trabajo de un cartero, el de un pintor, el de un herrador, que es el que forja las herraduras de los caballos, no confundir con un herrero, el trabajo de un psicólogo, y luego la canción termina con un… puede ser todo lo que quieras ser. Y volvemos al escenario de antes con nuestros protagonistas en la mesa. RedGuy y YellowGuy volvieron a la normalidad. Este último tiene sus dos manos intactas. Ellos recuerdan todo lo que pasó. DuckGuy incluso pregunta, ¿qué fue todo eso? ¿Cuál fue el objetivo? Antes de irse, el maletín le da una recompensa a DuckGuy por su trabajo. Esta se trata de una brillante moneda que termina clavándose en el ojo de DuckGuy, y el capítulo termina de una forma abrupta y cómica. El mensaje final es obvio. Trabajamos mucho. Demasiado. Perderemos toda nuestra vida trabajando solo por un poco de dinero que gastaremos muy rápido. Ese es el significado de la moneda. Y ese es el capítulo Jobs. Trabajos. Sé que tienen muchas preguntas, pero todo se irá contestando conforme continúe explicando el resto de la temporada. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Si te gusta el contenido, no olvides compartirlo con tus amigos. También puedes dejar tu like y un comentario. Tengo redes sociales donde puedes encontrarme.